Hola, yo soy Edwisonface y esto es un video, bienvenidos a la... ¿Octava? Creo que si es la octava parte de Katawa Soyo Cargada Uh, me quedé en guerra fría El 22 de mayo, mirá que linda fecha Ustedes me estás enojando conmigo Oigan, vamos ya tan duras con Lili conmigo, no me arrastres a esto, he hecho mi parte Claro, es como defender, poner la parte de Lili o si no, tipo, que me excluyan que no pertenezco a ningún bando Vamos, vamos con esta opción ¿Por qué estoy siendo arrastrado esto? Creo que he hecho más que suficiente Si estás enojado con Lili, eso tiene nada que ver conmigo Ahora Espera atención un segundo ¿Estás insinuando que la prescienta tiene más razón en regañar a mí? Uy, la concha de la lombra ¿En regañarme a mí que a ti? Ah, maldición, creo que pude haberlo dicho de una mejor manera No, no sé nada al respecto, pero lo que quiero decir ¿Qué estás diciendo He-chan? Eso es lo que difícilmente pienso que es justo que puedas decir eso, viendo que la se ha ayudado El ambiente ha cambiado, esto es como un duelo entre dos pistoleros ahora Bueno, antes también era así, pero ahora la atención de Shisun está puesta en mí Y la de Lili también, aunque se mantiene callada Me temo que le hice enojar mucho sin darme cuenta ¿What? ¿Estás diciendo que estoy equivocada? ¿Qué situación más peligrosa? Es muy temprano para discutir contigo Sí, creo que es injusto de tu parte que me saltes encima ¡Hee-chan! ¡Quieres demasiado! Pero, tienes un punto a favor Está bien, está bien, no eres un flojo, He-chan ¡Ja, ja, ja! Shisun empuja sus anteojos Hacia arriba con su pulgar Casi en una demanda aprobación Vale Eso está bien Si no eres inútil, no debes dejar que nadie Uy, Dios, como la tengo que ir clic derecho, eh No debes dejar que nadie diga lo que eres Hace unas semanas que no juego Estoy medio perdido No, una semana, no, más Pero la próxima vez que lo diga Realmente se va así porque me estará decepcionando Como la señorita representante del grupo aquí presente Así que no permitas que se te suba la cabeza Lili entiende de indirecta Una expresión venenosa congelada en su rostro Pobre Lili Representante He-chan dice No te olvides de este informe, por favor No lo haré ¿Sería eso todo? ¡Sí! Entonces, buen día a todos Su voz hubiera cortado el aire del salón a la mitad Si este fuera más tangible Ay, ay Lili deja el salón Comprensiblemente mal humor Pero aún así logrando verse con aplomo Y tranquila como es usual Pues ahí vuelvo Y ya volví Sé que tengo que cortar estas partes Pero Me da una flojera Es más fácil subirlo así de una y ya está Jisune, realmente te pasaste un poco hoy Es cierto, Jisune ¿No era Jisune? No es Jisune Solo un poco Si hubiese estado esperando que Jisune admitiera regañadientes que yo tenía la razón También en eso creo que habría esperado demasiado Ella no responde Ah, Jisune piensa que deberías meterte en tus propios asuntos Jisune 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 No es Jisune Tenemos una cosa hasta el último minuto que hacer antes de clases Podríamos llegar tarde así que ¿Puedes por favor cubrirnos? Seguro Perfecto Viva Muy bien Gracias Jisune Caminan hacia afuera aunque faltan solo 10 minutos antes de que suene la campana Indicando el comienzo de las clases Oh bueno Jano conmigo a las clases de la mañana en lo absoluto Dejando un asiento vacío y solitario en la parte de atrás del salón Debo decir que Lili la está buscando si la hago más tarde Tras los eventos de esta mañana La clase es bastante aburrida en comparación No hay vuelta a las páginas de mi libro de texto con pereza Hemos estado cubriendo la misma cantidad de páginas cada día Así que leer más adelante es más o menos darme un avance en lo que se tratará la lección de mañana A ver Estoy un poco perdido porque hace más de una semana que no lo juego Y ya Bueno, sí, culpa mía Bueno En parte No lo voy a aburrir con lo que pasó Pero Con mi vida, mejor dicho Pero Es culpa mía A ver Ahora me siento un poco mal Porque bueno Tuve que haber defendido a Lili Hubiera sido lo correcto, ¿no? Y bueno Lo vamos a ver en el futuro Aunque igual Ustedes ya saben Basta de click derecho Bueno Le vamos a hacer un punto fundamental en la historia Debido a que ya saben a quién voy a ir Lo lamento por la gente que sí quería que vaya con 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 Alguno u otro Pero bueno Por ahí para otros episodios O No sé El reloj al frente del salón fue insoportablemente alto El maestro no ha dicho nada en más de 7 minutos No dijo nada en más de 7 minutos ¿Qué dato tan Relevante? Optando en vez de ello cubrir el pizarrón con filas y filas de ecuaciones sacadas directamente al libro El ritmico choca y la tiza cuando el pizarrón parece sincronizarse perfectamente con el tic tac del reloj No sé ustedes pero para mí Es muy tranquilizador Es muy tranquilizador El sonido de la tiza con el pizarrón No cuando lo hace fuerte y bueno Rápido Pero cuando lo hace bien Cuando hace un profesor mejor dicho Me relajo Comienzo a copiar las ecuaciones solo para pasar el tiempo Sin notar la cabeza de Villa asomándose por sobre mi hombro Hasta que está casi completamente arriba de mí ¿Qué está haciendo? Intento balancear el trayelo lo suficientemente bajo como para no llamar la atención de la clase Y lo suficientemente fuerte para atraer la de ella ¿Qué mona que es? ¿Qué está haciendo, Gichan? Lo brito El pánico se dispara dentro de mí cuando Villa comienza a hablar en su volumen normal Y siento una respuesta presionada manteniendo mi voz baja A pesar de que ella acaba de destruir cualquier esperanza que pudiese haber tenido de ser discreto ¿Qué? Me cae Me estoy copiando esas cosas ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por qué es tan fuerte? Oh, ¿en serio? Pero si está todo en el libro Por eso nadie más lo está copiando Ya sé ¿Por qué estás hablando tan fuerte? ¿Por qué habla tan... ¿Por qué habla tan bajito, Gichan? Es difícil de escuchar de él Puede ser que tenga media sordera esta ¿No? Me va alrededor para ver si alguien notó nuestra conversación Y es bastante obvio que todos lo han hecho Incluso el maestro Gichan le sonríe con timidez Y comienza a preguntarme si Misha está haciendo esto porque ella le dijo ¿Es esto por lo que ocurrió entre ella y Lili antes? ¿Es esto lo que me toca por intentar ser razonable? ¿Por intentar tomar el camino medio? Gichan es excesivamente orgullosa de sí misma Aunque a estas alturas debo saber esperar En esa clase de actitud de su parte ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Eh? Ella es totalmente ajena a la mirada incómoda Que el maestro nos da a ambos Mientras trata de balancear el libro texto en un dedo ¿Balancear el libro en un dedo? Ah, bueno Hasta de darle el clic derecho ¿Si la próxima vez le oye el clic derecho? Especial Una hora 50 suscriptores Bueno, aprovecho Voy a agarrar este libro grande Y lo voy a balancear en un dedo Es más difícil lo que parece ¿Cómo carajo lo hace Muto? Para tratar de balancearlo Mientras mira maliciosamente a A Misha No puedo A ver, sí que cogí un libro grande Un libro de colegio Pero Ni con el culo Eh, me cuesta un huevo Ojalá hubiese una cámara Realmente ¿Quiero que me vean? ¡Lo logré! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Lo voy a sacar Si puedo A ver, el celular está acá Voy a sacarle una foto a esto Obviamente Subir la Mi página No, ¿qué foto? ¿Vídeo? Para, estoy Vale Estoy tomando foto Me arriesgo un poco Porque, bueno Yo grabo Mi voz con el celular No te caigas No te caigas Dale, dale, dale Foto, la coja No Estoy a meter el coso en la foto Y si que hace Si está tomando bien ¿Está tomando siquiera fotos? Sí Desde que está tomando Está tomando Bueno Ya es suficiente, ¿no? Sigue grabando, ¿no? Sí Bueno Regresar Un breve segundo Parece como si las cosas Podrían ponerse feas Pero el maestro Simplemente Aleja la mirada Como si no valiese la P Y sigue con su libro en el dedo Que es bastante difícil Fácil Supongo que esto es algo bueno Y me desplomo Aliviado en mi asiento La parada El resto del día Pasa sin sobresaltos Y esta vez soy capaz De apreciar que así lo fue Vamos Sé que tengo que cortar Estas partes Pero me da una Paja Así que Acá está mi pañuelo No, no está Acá Un gato Piduso Piduso Llegó Llegó el frío Cuando suena la campana De las seis de la mañana Estoy seguro que Los ratas sabrán Desde esa referencia No estoy apurado Así que me cuyo un rato Repasando lo que vimos En clase hoy Prefiero salir último De todos modos Así no tengo que liar Con toda esa gente En los pasillos Noto que Shizuna y Miya También se cargan atrás Hablando con alguien De otro grupo Shizuna está haciendo señas Tan rápido Que sus manos Hacen ruidos Que me recuerdan A espadas atravesando el aire ¿Ruidos? ¿De espadas atravesando el aire? Bueno Sí, ya 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 Que se respira Miya está intentando Desesperadamente ir a su par Pero es obvio Que apenas puede Siquiera entenderla Agacho la cabeza Lo que sea que estén discutiendo Parece un asunto serio Pero probablemente Algo que me supera No solo eso Pero que también Shizuna parece enojada Aunque puede simplemente Ser su severidad natural Haciéndola aparentar eso Shizuna hace señas El punto tal Que sus muñecas Hacen ruido Y Miya Lucha para escupir Su equivalente vocal La A La E A veces se tropieza Con las oraciones Como si estuviese Lidiendo contra las lenguas Y además de eso Tiene que traducir al lenguaje Y enseña todo lo que La otra chica le está diciendo Parece un trabajo duro Miya se ve cansada Casi como si estuviera Por desvanecerse Afortunadamente para ella El asunto termina pronto Y las chicas vuelven A sus asientos Una vez más ¡Wa! ¡Qué cansada estoy! Miya vuelve a la cabeza Sobre su banco Y no se exhausta ¿Quién es? ¡El lechero! ¡Larry! ¡Larry! ¡Hola Larry! ¿Sabes quién es Larry? La rica pija ¡Wa! Los preparativos Para el festival Deben de ser duros Para ustedes Efectivamente Parece que la gente En esta escuela Se toma el festival Muy en serio Cada vez que veo gente Pasando el rato Antes y después de clases Están siempre hablando Acerca de sus planes Para ello Es algo estupendo Ver que todos Están tan entusiastas Al respecto Probablemente Yo sea el único Que no tiene algo Para hacer Si yo no comienzo A hablar en el web De señas Y Milla se reanima Mirando sus manos Con ojos levemente Fuera de foco Ella hace señas Con movimientos fuertes Pesados Dramáticos Milla traduce Sus señas En habla para mí Lo hace tan bien Que es casi como si Le dea click derecho Como si Gisuna estuviera Realmente hablando Transmitiendo Ah Como si Gisuna estuviera Realmente hablando Transmitiendo Sus pensamientos Directamente A través de Milla Bueno Especial Una hora Para los 50 Suscriptores Bueno Estamos en el consejo Estudiantil ¿Sabes? Así que estamos Bastante ocupadas ¿Se arrastró? ¿Eh? ¿Eh? El tono de las acciones De Shisune Me hacen pensar Que ella está Hablando con desdén Pero Milla La interesa normalmente Reemplazando cualquier intención Que pudiera haber tenido Con su propio estilo alegre De las cosas Todavía es Desorientador No creo que algún día Me acostumbre No importa ¿Cómo podría olvidarme? Con ustedes dos Intentando hacer Que me una Al menos dos veces al día Ah Pero Gichan Algunos Podrían decir Que el trabajo Es demasiado Sería agradable Si los estudiantes Mostraron un poco Más de apoyo A su liderazgo Un poco de aprecio Que ellos están trabajando Tan duro Para hacer todo lo posible Hacer lo todo posible Quizás Quizás Por ejemplo Un poco de ayuda Eso no es pedir demasiado ¿No es cierto? Si La ayuda sería apreciada De estudiantes como tu Si los estudiantes Mostraron su dedicación Espíritu escolar Y ofrecieron su ayuda Bueno No necesito exactamente Que entonces ¿De qué te quejas? Pero tampoco La rechazarían necesariamente Así que Sería lindo Si alguien lo hiciera Me llevo a venir Al consejo estudiantil Por esa decisión De Lin y eso Y Te pego un dinero ¿Oh? ¡Hola! ¿Quién entró? La El Mira Por sobre mi hombro Iba a Hannah Comirando tímidamente Hacia el salón de clase La mayor parte De su cuerpo Escudió detrás de la puerta Pero Que raro Que esta vez Si la hayan mencionado Si la hayan notado Uy Por ahí La joderán Por deline Oye ¿Juega lo del delincuente Otra vez? Hannah Concesión roja Marcadamente Por la pregunta Tan directa Que se me ha olvidado De la misa Y no se si fue solo Tono de broma Si suene la mira Forma penetrante Causando que Hannah Mira hacia abajo Y comience a alejarse Al punto Tal Donde solo sus dedos Pueden verse Haciéndose Nerviosamente Haciéndose 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 Si le caigo el cerebro Está en su salón De clases Trabajando En su proyecto En el festival Pero ¿Quién sabe Dónde está ¿Quién sabe? ¿Quién sabe Dónde está Olvaseñando Esa mujer? Estar perdiendo Tiempo De un lado Justo como Hichan Maldición ¿Qué pasa Con Shisun Y su necesidad De señalar Cosas como esta? Hannah Conciente Rápidamente Y se retira Apurada ¿De qué Estamos hablando? Oh Cierto Estamos trabajando Realmente duro Para hacer del festival Una realidad Y volver locas A otras personas Desde el camino Bueno Que tengan suerte Con eso Y que la den por culo Me levanto Para irme Saliendo antes De que Algunas dos Logre Seguir recriminándome Por el gasañar Pues muy bien Los pasillos Están un tanto callados Como es de pararse Todos deben estar En reuniones de clubes O en preparaciones Para el festival O ambos Las palabras de Shisun Acerca de mi Siendo un haragán Hacené con mi cabello Las palabras De Shisun Me siento un poco culpable Sobre no contribuir Pero parece ser que Carezco la determinación Para hacer algo concreto Al respecto Para el festival Ya es demasiado tarde A menos que cuente Haber ayudado a Shisun Y milla Cosa que por supuesto No hago Y clubes No lo sé Tal vez no soy El tipo de persona Que sea una clubes Y A partir de acá O sea A partir de la decisión Que no me Porque yo recuerdo Que la de Cala Fue la otra Ayer a Lily Ya todo esto Está siendo nuevo Para mí No sé si Después se va a repetir Alguna cotra llena Pero hasta ahora Todo esto es nuevo Y no No me acuerdo O sea No recuerdo Es nuevo Y quédense con eso A mitad del camino Desde el edificio De la escuela A los dormitorios Noto una figura Al frente de estos Si 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 Eee Vamos Errin Parece ser que hoy También está trabajando En su mural Pues vamos a acompañarla Camino hacia ella Bien Pero no parece percatarse Que me aproximo No importa Está sentada en una caja Dada vuelta Mirando fijamente Al muro Que está pintando Con una brocha Sostenida entre los dedos Del pie Eh Posta Que Que Es Tuerta El mural Ha progresado Considerablemente Desde ayer Pero aún no está Medio terminado Hasta donde puedo decir Más colores Han aparecido Y las retorciadas figuras Cuasi humanas Han esparcido Y aumentado el número Debo decir Su estilo Es bastante llamativo Y muy singular No es como si fuera Conocedor del arte En alguna escala Inmensurable Pero se ve muy bien A pesar de todo Aclaro La garganta Para llamar su atención Pero sin asustarla Para no quebrar Su concentración Me encanta la cara De este tipo De acá Es como ¡Un bellito! ¡Un bellito! Y bueno Este tipo es gay Pero no quiere Ir ante la sociedad Y entonces ¿Cómo le va a negar El beso? Y estas cosas Me puso a hablar Porque Tengo sed Un dato que a nadie Le importa No me Odio No 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 me gusta No me gusta O sea Me ríe Justa El espacio Entre los labios Este Cuando hay un espacio Es como que La piel sigue Atrás de los labios No me gusta Espera Ah mal Que a esto No lo pones vos Ni siquiera se da la vuelta Para ver quién es Esperaré Bueno Toda la tarde Que genial 15 minutos más tarde Decía Que su concentración Efectivamente No se ha roto Y también Que esperaba Lo suficiente Como para justificar Darle un toque En el hombro Para recordarle Mi presencia Este ojo Me está mirando A mí ¿No? Rin gira su cabeza Mecánicamente Hacia mi dirección Y termina mirándome Directamente A nivel de mi entrepierna ¿Eh? Oh Es guisado Traes 15 minutos Para eso ¿Puede darse cuenta? Me sentiría mucho menos Sin cosa Y me mirase la cara Ojo ¡Ay Dios! Qué gracioso Una astuta observación Trabajando duro Puedo ver La conversación Como si no hubiese estado Jacky Hace un cuarto de hora Pero no es una preocupación Al menos comienza Se ve bien Es verdad La capa de pintura Escondiendo otras capas De pintura Mezclando y dando forma A las figuras humanas Realmente crea una vista Impresionante Pero Rin parece molesta No deberías comentar sobre las obras en progreso Siete años de mala suerte Siete años de mala suerte Eso solamente lo podés contrarrestar Cuando abrís un paraguas En un lugar techado Eso te da siete años de mala suerte Péramelo Suena terrible Supongo que me retracto entonces Aún así Se ve bien Me pregunto si me tocan Catorce años de mala suerte Por pensar eso Dejá mirarme Rin Rin se aguanta para ver su pintura Y le da un toque Con el pibarro del pie ¡Ven! ¡Me está mirando! ¿Podría mezclar un poco de este color? Se me está terminando Rin mira hacia abajo Un trazón medio vacío Con los rectos De la misma pintura Rosá hacia adentro No pensaba quedarme A ayudar La ponencia perfecta Creo que no pensé mucho En hacer algo Miro a Rin Ella me mira de vuelta Con los ojos vacíos Solo esta Eh No se hasta morde Rin toma otra brocha Y la empapa En otra tonalidad De rojo palio Hay docenas de estaciones similares Por toda su área de trabajo Por el aspecto de estas escenas Podría decir que ha estado Sentada allí por horas Ah bueno Me pregunto si así lo ha hecho Aunque eso significaría Que ha estado faltando a clases Lo cual Por supuesto No diría que está más allá De alguien como Rin Pierdo un poco de blanco Y rojo en el tazón Tratando de igualar El color de la pintura Que ya está en la pared Al parecer no puedo hacer por bien Es realmente inconveniente A su parte No va a esperar Suficientes pinturas En primer lugar Lograr que esa exactamente La misma tonalidad Sería imposible Pero al menos Puede intentar llegar Lo más cerca posible Al menos de trabajo Juro ¿Ves eso de demasiada carga Para dar a ti? Es una pintura muy grande Y todo No No soy lo suficientemente Vieja y amargada Todavía para pensar así Bueno Supongo que no lo eres Supongo que no lo eres Nunca voy a sacar Aunque las piernas dolen Se sienten como babosas Babosas hechas de babosas marinas ¿Se acuerda posición? Sí Me gusta hacer de una posición horizontal Si ya es de lo que estoy hablando No No sé lo que estás hablando ¿Cómo que? O sea Limitar De una forma horizontal Pero no hay más remedio No puedo pedirle al muro Que se acueste Siguiendo esto Eso Se retira un poco Flexionando las piernas Y se acuerdan mucho más De lo que un ser humano Debería hacerlo Es impresionante Con cuán poco esfuerzo Manezca tu cuerpo ¿Eh? Hay un leve Estremecimiento De presión Usablemente en largos Una pizca de dor quizás Que nos estira Sus pantorrillas ¿Vale? Trindle tiene una resistencia Y estresa mucho mayor Que una persona normal Para ser capaz De vivir como lo hace Pero se está votando Trabajando en esto ¿Pero qué presionarte tanto? Tómate un descanso O algo al menos Continúa mañana Si está en malo Esto le hace dar una pausa Y larga también Ah, y larga también Sintiéndose como un bosque So mental No lo creo, Gustavo No me estoy presionando Pues seguro parece que lo hace No No tiene que ver Con presionarse O empujarse A mi marro O ese tipo de cosas Hay un chico ¿Qué? ¿Con burro? ¿Un chico? Sí ¿Dónde? En el club de arte Eh... ¿Y? Es ciego Estado Padre ministro Que estás gancido Santificado ¿Por qué ser tu nombre? En nosotros Con el reno Hacermeτί Si no, Las eternas En nosotros Hacerme en nuestro Hacerme en nuestro literario Amén Signora Dios, que nos salva María Señor history Padre En Holy against Jesus Santo María Christ Believe De Nuestra Lamort amén Que nos sea Hen enshi ¿Es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén? Oh, ¿cómo puedes pintar si es ciego? Ni idea ¿Y por qué está allí? Ese es el punto, está allí Le voy a realmente hablar más de una palabra a la vez para hacer que esto se sienta más como una conversación y menos como un interrogatorio Sí, sí, verdad En verdad no puedo hacer nada que llamarías arte, ¿cierto? Pero dando así, él va y pinta ¿Por qué? No lo sé, ¿por qué? No lo sé, por eso pregunté Ah Entonces, él no pinta seguido, pero creo que sus pinturas son muy interesantes Seguro que lo son Uno se intenta eso, pintar a ojos cerrados No fue muy interesante Y limpiar el piso tomó años No lo volví a intentar Pero está mejorando en la escultura La primera son de esa vida Ya veo Quizás quería plantear una idea como en esto Tal vez se olvidó que tenía una Parece que el piso de arte está haciendo a gente interesante No realmente Una afirmación bastante directa Y sin captar el sarcasmo en lo más bien ¿No? Justo como le dije No son muy interesantes Usualmente no tengo mucho interés en gente que no es interesante Tal vez tú lo tengas Tal vez Pero ese chico es interesante No es yo sea como ese chico O tal vez tú lo eres Tal vez todos lo sean Haciendo cosas que no puedes hacer Solo porque puedes Eso fue bastante profundo, creo Y se lo digo Eres profundo Ay No existe eso Nah Nada de eso Soy una persona desconsiderada y superficial La gente me dice eso todo el tiempo No eres O sea, para mí No eres desconsiderada Pero soy superficial ¿Sería que solo puedo pensar hasta cuatro cosas a la vez? Yo se lo puedo hacer ¿Cómo puedo hacer en serio? No Pero ahora lo sé En ese momento estoy pensando en el inodoro En este momento estoy pensando En el inodoro del baño y las chicas del segundo piso Helado con sabor a helado El dedo medio de pie y un corte de cabello Helado con sabor a helado Voy a necesitar un corte de cabello No, está perfecto ¿Eh? 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 Ah, pensé que se había bubido o algo Se acuerda su cabeza Vigorosamente y deja que su corte y desaliñado cabello se sacó a la parte Porque hacer eso es algo que le gusta hacer ¿Qué onda? Nos quedamos callados mientras Rick camina distraído alrededor Pateando solamente algunas brochas El pensamiento sobre el club de arte se queda en mi cabeza un tipo más Siento que estoy cruzando territorio inexplorado con esto del arte La forma en que estos encuentros con Rick se llevan a cabo Son como si estuviera a punto de empezar un hábito a fumar o algo ¿No? Probablemente debería dejar de hablar con ella No Nunca vas a dejar de hablar con ella Al menos en esta rata No, como se iba No es que me caiga mal A veces la confusión que acarrea ser ella misma Y el arte no me cae mal tampoco Bueno, el arte a mí sí Incluso he dibujado por diversión algunas veces Simplemente carezco de un impulso creativo o de cualquier habilidad técnica Es por eso que usualmente Si voy a dibujar algo El síndrome del papel blanco me toma por sorpresa y me congelo por completo ¿Qué? ¿Eso? O logro dibujar algo completamente desfigurado Y me frustro ante mi inutilidad de trasladar mi imagen mental al papel Y lo abandono antes de siquiera poder ponerle esfuerzo y dedicación Rick claramente no posee este problema Pero ella me frustra de una manera completamente diferente Estar con ella es como mirar un espejo que no refleja nada Bueno, a mí me encantaría mirar un reflejo que no refleja... ¡Un reflejo! Un espejo que no refleja nada Una cara me confía en todas las personas no son diferentes Tienen nuevos gustos Casi se me cae el celular Quedate también con la gente que no tiene muchas emociones Que de ella, de esa gente Vos podés sacar muchísimo más provecho Que el montón de cantidad de información inútil que te da la otra gente que tiene emociones Demasiada Vos como una persona que tiene emociones te cuentan todo lo que pasó en su día Muchos datos que a vos no te importan pero te los tenés que acordar para caerle bien Y como una persona sin emociones podés hablar de lo que vos quieras No te va a dar datos inútiles O bueno, por ahí sí, ¿no? Pero muchísimo menos de los que tiene una persona con emociones Y más consejos que te van a recontra ayudar en la vida Pasa que uno se pregunte la cordura de hacerlo Es que la cordura es porque vos sos un maldito emocional No, no Iba a decir una palabra Ay, te apasional Trincecito de su caja Balanceándose lado a lado Aparentemente cómoda con el incómodo silencio Me está mirando otra vez O todavía se está mirando por sobre mi hombro No puedo decir bien dónde es que están enfocados sus ojos Yo tampoco Es tu harta Estoy pensando en irme para que ella pueda seguir trabajando sin distracciones Y yo pueda hacer lo que sea que vaya a hacer yo solo No es como si tuviese algo que debería hacer hoy Dejá de carter celular Me está dando infartos Oh, demonio ¿Y ahora? ¿Qué es eso? Está poniendo muy pesado ¿Dónde? Nada Eso es lo que me olvidé de decir la jana coquelini está buscando Bueno, está llito ¿La conoces? ¿De mi grupo? Oh, ella ¿La misteriosa chica del baño? ¿Qué? ¡Oh, qué mona! Esa persona es graciosa Debe entrar al baño cinco veces en un solo receso hace tres semanas Estoy seguro de que es el récord mundial Fue muy misterioso ¿Por eso la llamas la misteriosa chica del baño? ¿Qué otro motivo puede llegar a ver? Bueno, si lo hay Sí lo hay Es un eterno misterio Bueno, si lo hay Es un eterno misterio No la seguía ahí dentro ¿Y esa fue la semana anterior a esa? Pudo haber sido Mirarla me da hambre No digas ¿Qué diga eso? Al menos no se ve acá de ella ¿Por qué? A ver, si me dicen Mirarte a... Flaco, mirarte a vos Me da hambre ¿Qué? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? No ni siquiera para mirarme Como si no estuviese segura El por qué la retroché ¿Ves? Yo tampoco estoy seguro Pero no muestra más entendimiento que antes Así que me doy por vencer en este punto Entonces, ¿qué hiciste ir a cenar? ¡Ay, Dios mío! ¿Estás iniciando una cita? No, aún no Rina voltea su mirada Ambienta hacia el muro Luciendo con un poco más de energía O al menos un poco menos de táctica que antes Si recién acaba de almorzar Debe ser como las 5 de la tarde Recién acaba de almorzar Es como si la pared fuese un oponente Que ella debe derrotar Algo que debe superar Es de que pueda darse el gusto de cenar Esta es la sensación que tengo Un raro sentimiento de empatía Me domina y me hace sonreír un poco por dentro Bueno, al fin sonríe Para toda su rareza Rina es bastante genial después de todo Bueno La bipolaridad en persona Me voy De todos modos Que te diviertas Rina ya ha tomado una brocha Y la está hundiendo en pintura fresca Así que por supuesto Ella no puede irme O no responde nada en caso de que me oiga Adhiriéndome a la persistente voz Del enfermero en mi cabeza Pongo la alarma en mi reloj Para que me lantea suficientemente temprano Para volver a ir a trotar Hice una promesa Y voy a mantenerla Además Emi es capaz de delatarme si no aparezco Pero no es que sea tan malo ¿Por qué no? Suena mi despertador Y me sacudo inútilmente por un momento Hasta que recuerdo que había decidido darle otra oportunidad a correrle por la mañana No sé si esta fue mi mejor idea Pero estoy decidido a seguir adelante Esto se trata de mi salud después de todo Claro Las cosas no han sido granderosas para mí últimamente Pero eso no ha hecho mi existencia tan intolerable ¿Eh? ¿Mal? ¡Aj! ¿Cómo puedo hablar tan mal? Tan intolerable Como para no intentar todo lo posible para mantenerme saludable Además Se trata de ejercer algún tipo de control sobre este asunto ¿No? ¿Si puedo conseguir eso? Bueno Puedo conseguir cualquier cosa ¡Vamos! ¡Listo! Hizo ya se está poniendo Con actitud Desde la mañana Así me gusta La felicidad Es algo que uno decide Al menos Eso es lo que sigo diciendo Bien Hizo Bien Siempre con la positividad Con la actitud En todas las mañanas de tu vida Así Una vez más Parece que no estoy solo en mi carrera Aparentemente Emi ya ha estado aquí por algún tiempo Y por lo visto Ya se ha estado ejercitando Desde hace rato A todo esto ¿Cuándo demonios es que viene a la pista? ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Me sorprendió a verte otra vez! Es que la voz que le pongo Es tan idéntica a la emilla Porque la emilla es como ¡Hee-chan! ¡No debes hacer eso! ¿No es eso? Y esta debe ser como ¡Me sorprende verte otra vez! ¿Eso por qué? Bueno No mucha gente logra regresar Para un segundo intento Ella frunce el ceño Aparentemente molesta Con un pensamiento pasajero Como el resto del equipo atletismo Por ejemplo Aún así Se suponía que fuera de manera voluntaria Por lo que no es una gran sorpresa Y supongo que es demasiado temprano en la mañana Se encoge hombros Y arrepentidamente parece que se ha olvidado de lo que estaba hablando El gesto desagrado desaparece por completo Y parece regresar con un golpe a su anterior línea de pensamiento ¡Bien! ¡Vamos entonces! ¿Qué? ¡Eres aquí para correr otra vez! ¿Verdad? Bueno ¿Sí? ¡Entonces vamos! Estoy viendo una voz entre hombre y mujer Es como el punto medio Tirando un poco hacia mujer Lo encuentro subitamente agarrado y jalado hacia la pista Las cosas parecen estar acomodadas de forma que reflejan la carrera de ayer Es decir Parezco estar luchando Mientras Amy se vuelve con una soltura que encuentro envidiable Es increíblemente molesto Agotarse con tanta facilidad Sé que debería ser paciente Trabajar y avanzar poco a poco Pero Es difícil mantenerse positivo ante esto ¡Vamos! ¡Positivismo! Quizá vos mismo lo dijiste esta mañana Rodeamos la pista y empezamos con nuestra segunda vuelta A mí me parece haberse impacientado manteniendo mi paso Y comienza a alejarse Aquí es donde me rendí el día de ayer ¿Serás capaz de hacer algo más? Y esta decisión sí que me acuerdo de cuando la tomó Cala Y no les voy a mentir basándome en ello Aunque también Con un poco de De lo que yo realmente tomaría Voy a tomarlo con calma Dejo ir a Amy a su propio paso Y lleno vuestra piedad Adelantándose media vuelta en un instante No la culpo Quiero decir No es como si estuviera poniendo algún tipo de pelea verdadera aquí, ¿no? En cambio Yo estoy corriendo a un ritmo constante Que es lo que debería de estar haciendo, ¿cierto? Pues sí No hay necesidad de andar forzando mis límites en esta etapa del juego Dios ¿Acaso esto vale la pena? ¿Qué dolor que sos? Cuando terminamos la segunda vuelta, me detengo de nuevo Amy continúa y casi me parece que está decepcionada Bueno ¿Qué se va a hacer? Bien Eso es estúpido No tengo nada que probarle Ahora que lo pienso No tengo nada que probarme a mí mismo Tampoco Estoy bien tal y como estoy Y lo que no soy Es un corredor Esto probablemente fuera No, esto probablemente fue una mala idea Eh, para, si vas a empezar a faltar Vas a empezar a faltar Tal vez hay algo más que puedo hacer en lugar de esto Levantarse así de temprano a puesta De todas formas De otra manera de mantenerse saludable Parar las carreras con Amy No sé si sería la mejor idea Porque Amy Bueno, no lo voy a decir Pero Quedémonos con que No es la mejor manera Caminar ¡Caminar! ¡Cualque no! ¡Cualque! Caminar Tal vez Agradarles caminatas por la tarde Sí Eso suena bien Correr no es para mí Me pido de Amy con la mano Y re... ¡Bien! Para mis suscriptores Yo saludo a las chicas con la mano Me parece Repulsivo Tener que chocar mis labios Con la cara de la otra persona Y viceversa Así que... Yo saludo con la mano A la mayoría por igual No puedo con mis familiares Porque después se enojan Y porque está considerado esto como un acto de mala educación Con las personas grandes tampoco Porque también se considera malo Pero con los pendejos ya de mi edad Ya sí A todos por igual Todos la mano Pensaré en algo más En otro momento Le regreso a mi habitación Lo primero que veo es la familiar Y leer frascos con medicamentos Alineados sobre mi guardarropa Y me deprime Como es usual No importa Positivismo Pensar que los que tienen diabetes Sufren más ¡Ay mi dedo! ¡Me acabo de golpear mi dedo! ¡Anularte la mano izquierda! Es molesto Pensé que estaba bien Pensé que había hecho las paces con esto Que lo había superado Pero lo que en verdad hice Fue permitirme olvidar que tengo un problema Estar aquí ciertamente me recuerda a la realidad Y tratar de pelear contra ella solo lastima Reflexionar sobre ella no hará gran cosa Ya he hecho esto antes Durante meses Parece que es tiempo de superarlo Vale, dentro de poco tengo que cortar el video Porque bueno En poco tiempo que tengo que ir a clases Pero Voy a decir lo más que puedo Porque me encanta jugar Y tengo Es que tengo tan poco tiempo para jugar Porque solo puedo jugar cuando estoy solo en casa O bueno Cuando estoy con Mi hermano Que no rompe la bola Pero después no puedo Si me consigo olvidar que mi vida Definitivamente no será tan larga como la de los demás No llegará a ninguna parte Mi vida puede ser diferente a las demás Pero es una vida en progreso Vamos Tu vales mucho Gisao Tu has nacido para ser feliz y para triunfar Gisao Así es como lo racionalizaré Bien La autoestima siempre arriba De un trago tomo el puñado usual de pastillas Intentando empujar fuera de mi cabeza El repentino sentimiento lúgubre Entonces me preparo para seguir tembrando a clases Como de costumbre Puntualidad de todo también me gusta Es gracioso hablar con Kenji Pero la verdad Se vuelve un poco molesto Al salir al pasillo Nota Kenji Viniendo desde la esquina de este Sigilosamente dirigiéndose a su habitación Con una gran bolsa Mientras escabulle delante de mi Dice de hacer ruido como un ninja escondidos de plena vista Anda a saber por qué lo hace Gisao Decido llamarlo Porque después dice Ay es que ¿No qué? A ver Después Gisao dice Ay no sé para qué lo llamé ¿Y para qué lo llamaste? Hey Ya estoy empezando a abrir ese soundtrack Da un salto al sonido de mi voz Oh qué tal viejo No me di cuenta que estás aquí Estoy Estás ahí Estoy muy cansado Creo que más bien no me vio Pero ese no es el problema ¿Dónde estuviste tan temprano? ¿De compras? Nah No te da compras Alguna vez no tengo visitar Al metro matemáticas Sí Pero tenés que tener una buena idea A ver cuál será el siguiente examen Ya que te dice por adelantado Si quieres saber Ah qué majos Y entonces ¿Qué hay en la bolsa? Se aburrí de compras Mientras estaba fuera Y entonces sí fue de compras Le pido a su ministro Para continuar la pelea Contra la Masta confinación finista Y es que estoy de acuerdo Me caes un poco mal Pero estoy de acuerdo Malditas feministas Ojalá el aborto no se legalice Ah Muy bien Creí que no salías ¿Ahora lleva un sombrero? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está tu sombrero? Decido no señalar el hecho De que no lleva un sombrero Un chile incómodo Se asiente entre nosotros Y entonces Kenji lo rompe Empujando su puerta lentamente Lanzando un chirrido al aire Que solo Acresenta la incomodidad Del momento Deja la bolsa Dentro de su cuarto Y cierra la puerta Me sorprende Que te deshacepido De tu camino Para averiguar La fecha de un examen La tarde Tomar ventaja De una oportunidad Para estudiar Es bastante Diligente Yo nunca estudio Ah bueno Disculpen Chico inteligente Oh Solo quería saber ¿Qué día Era el siguiente Chamen? Aún tengo que tomarlo Preciso que hablan De antemano Para ser querido No puede faltar La clase Usualmente Manda actualizaciones Y se observa por teléfono Así que tengo que salir A averiguar ¿Y por qué no tienes que salir Cuando puedes saberlo Con tu teléfono? No traigo teléfono ¿A qué te refieres Con que no traes un teléfono? ¿Quiero decir Que lo estás en casa? No No tengo teléfono No tengo teléfono Teléfonos No tengo teléfono ¿Por qué no tienes teléfono? Vas a decir teléfono ¿Cómo puedes no tener teléfono? Ningún teléfono ¡Nada! ¡Coño! Solo me gusta el teléfono Vas a decir esa palabra De hecho me da un poco de miedo ¿Sabes por qué? Creo que es algún tipo De trauma reprimido Pero básicamente Cuando escucho el teléfono Me pongo nervioso Es mi más oscuro secreto Tengo teorías sobre eso O tengo algún temor De recibir alguna llamada mortal Indefinida Y ominosa Capaz de enterar mi vida O me golpeo con un teléfono En el pasado Golpeo tan fuertemente Que no puede recordarlo Que no puede Golpeo en la cabeza Bueno ¿Dónde más podría ser golpeado Con un teléfono Para ser incapaz De recordarlo? ¿El culo? ¡Eh! Ya lo he probado En modo vibrador Inesperadamente lógico Ahora me siento muy deprimido Prescindiendo que esta conversación Está más o menos acabada Kenji abre su puerta de nuevo Y se prepara para entrar Bueno Bueno el mismo amigo Y disfruta Las clases van a empezar En 20 minutos Y hay algo por ahí Demasiado cansado Para ir a la escuela Oye ¿Necesitamos algo de bálsamo labial? Compramos por accidente Porque pensé que la tienda Había empezado a vender Baterías dobles A individuales Baterías doble A Ya yo me confundo Doble A individuales No Doble A individuales Bálsamo labial Con Baterías Gracias Gracias pero no gracias Viejo Como sea Entra velozmente a su guarida Permitiéndome al fin ir a la clase No quiero Parate de grabar todavía Para variar No me encuentro Entre los primeros En venir a las clases de la mañana En cambio Casi todos parecen estar aquí Reconozco a la mayoría De mi grupo Por sus caras ahora Aunque sus nombres Todavía se me escapan Lo típico Del nuevito La clase prosigue con su altura Creo que empiezo a La tengo con esa palabra A entrar en el ritmo De la escuela Bueno ¿Se adivinan Qué palabra estuvo a punto de decir? El día que haga un sorteo A esa persona Que comente La palabra Que estuvo a punto de decir El sorteo Ya se la habrá ganado A esa persona Así que tipo Es el sorteo Pero bueno Incluso me dejo De preocupar Por tomar notas Y ser Por de más atento Los primeros días Estaba bastante tenso En clases Mutau termina temprano Sin lecciones Lo único proceso Que temo Es el punto ¿Qué pensas? Sobre la electricidad Pero continúa Sin pausa Sobre el festival Y bien Como ustedes saben El festival les pasó mañana ¡Vamos! Espero que los proyectos De todo mundo Sean exitosos Este año Que pasen un buen rato Pero también vengan El domingo Por favor tengan El significado De este festival en mente ¡Juegos y comida frita! Que tú eres la organizadora Todos detallan de risa Ella también Sí Gracias mi cabo Pero a lo que me refiero Es Lo que resta de lo recién Es ahogado Como maldonado Por las campanadas Están semillando el almuerzo Y todo el mundo Comienza a empacar sus cosas Un tour reflexiona Por un momento Pero que como Casi nadie Parece prestar atención Se da por vencir Y se sienta El corredor está lleno O tan lleno Como los corredores En esta escuela Pueden estar La mayoría De los estudiantes Parece dirigirse A la cafetería ¡Quizado! ¡Se! Te haré por una soda Y única Es una super Extra especial Oferta para el almuerzo Llevando dos paquetes Los almuerzos caseros De Emi El privilegio Es que disfrutarnos En privado Con dos tremendas Hermosuras Pará Se refiere A que va a estar Emi Y dos chicas más O Emi Y una chica más Yo creo que Ella y una chica más Su venta Excesivamente Coquita Seco por el corredor Una hazaña notable Ya que está sin la gente Emi dice Una muy confiada Pose como si fuese Digo Como si fuera un intento De vencer su propia ridiculez Infilando su muy modesto pecho Y formando la B De la señal de victoria Con su mano Suena delicioso A que se le ve Este honor De ser invitado Estabas ahí parado Viéndote muy perdido Y triste Entonces pensé Que te servía Tener un poco de compañía ¿Qué más haces? Esa es posiblemente La razón más deprimente Y imaginable Así que ¿Qué te parece? Probablemente estés muy sola Y comerías esa horrible Comida de cafetería En completa soledad De otra manera Estoy bromeando Estoy bromeando Seguro Comeré todo el morzo Con placer Vamos a la azotea ¿La azotea? ¿Por qué la azotea? ¿Por qué? Porque es ahí donde almorzamos ¿Por qué? No quiero terminar el capítulo Aquí Quiero que almorcemos Necesito llevar una conversación En el camino ¿Por qué tienes un almuerzo extra? Amy sonríe con culpa En realidad es el almuerzo de ayer Metí una carrera No, yo creo que alcanza Yo quiero seguir Me pregunto ¿Quién será ese intrépido individuo Que quitó el candado? Jeje Amy abre la puerta Un empujón Y entra radiante A la luz del sol Sí De verdad parece No De una forma impresionante ¿Sigue grabando? Sorprendentemente sigue grabando ¿Y ahora? No sé Una cosa Bueno Voy a tratar de seguir grabando Pero no sé cómo se escuche Porque Se me cayó el celular De pronto aparece un extraño Alto y oscuro de la nada De pie e imponentemente Frente a nosotros Amy se estremece Y casi cae por las escaleras ¿Pero por qué? Un oscuro dice Hola ¡Aaah! ¡Cielo, rey! Me asustaste Espera No es el ya Obvio Hola Hola A notar que Rin me hablaba a mí Amy me ve con curiosidad ¿Ustedes sí conocen? Me ve a Amy con confusión ¿Acaso ella es Esa amiga tuya? Rinna volteando su mirada hacia las nubes flotando por sobre la escuela No sabía que conocieras a esta persona, Amy Esta persona Le puedo dar click derecho El incómodo de coincidencia El incómodo de coincidencia dura tan solo unos segundos hasta que Amy deja salir una pequeña risilla Haciendo a un lado la coincidencia ¡Invitájese a almorzar! ¡Invitájese a almorzar! Si lo conoces es aún mejor Oh, ¿eso significa que a mí no me toca comida? ¿O lo invitas a almorzar sin el almuerzo? ¡Aaah! Ninguno Traje comida para tres Bien pensado Ahí ya caminé al otro lado de la azotea Mientras yo me quedo en la torre del reloj por un tiempo Tomando la atmósfera y ahora sí lo dejo porque Por la duda de que no Guardar Crear en agostado Perfecto Y Bueno, puede salir Cuatro horas y media de escena Escena actual Pie y boca O sea, por la comida Bueno, no sé Pero bueno, espero que os haya gustado el video Espero que se esté escuchando hoy esta parte del audio Porque no sé cómo se escuchará después Eso sí me tengo que fijar ¿Por qué tengo que dejar caer las cosas? ¡Bueno! Yo soy Ewisonface Y esto Es un video